Hoy os traigo tres nuevas recetas que son ideales para una merienda de Halloween. Además son perfectas para hacer con los niños en casa. Quédate a verlas que te van a encantar. La primera receta serán unas mini hamburguesas monstruosas. Para ello vamos a coger dos lonchas de queso tipo tranchete y la vamos a cortar en cuatro. Les vamos a hacer unos dientecillos picudos y ahora vamos a montar las hamburguesas dorando un poco el pan de mini hamburguesa, poniendo nuestra salsa favorita, lechuga, cebolla, la hamburguesa, los dientes a un extremo para que sobresalgan, un poco de ketchup a modo de sangre, cerramos y colocamos unas rodajas de aceituna negra como si fueran los ojos. Y ya tenemos la primera receta lista. Ahora una pizza terrorífica con calaveras y arañas. Para ello cogemos unos champiñones pequeños que partiremos a la mitad y abriremos con una pajita unos huecos simulando los ojos. Y con ayuda de un cuchillo hacemos las tiras simulando la boca. Ahora vamos a coger una aceituna negra, la partimos a la mitad y vamos a hacer con una de las mitades ocho tiras para hacer las patas de una araña. Preparamos una piadrina con tomate, un topping a gusto, queso mozzarella, colocamos las calaveras, colocamos las arañas y lo llevamos al horno hasta que se dore el queso y se derrita. Ya la tenemos lista. Y por último la parte dulce será un chocolate fantasmagórico para el que solo vamos a necesitar tres o cuatro ingredientes para prepararlo. Corremos al súper a por ellos y nos ponemos manos a la obra. Vamos a derretir un poco de chocolate especial postres con leche a intervalos de 30 segundos en el microondas, removiendo entre ellos. Hacemos lo mismo con el chocolate blanco también especial postres. Ahora sobre papel de horno vamos a estirar el chocolate con leche derretido formando un rectángulo y vamos a ir poniendo circulitos del chocolate blanco antes de que se enfríe. Con ayuda de un palillo estiramos formando la cola del fantasma, les ponemos unos ojos de azúcar, sprinkles alrededor y lo llevamos a la nevera 10 o 15 minutos hasta que solidifique. Y ya lo tenemos listo.